Este miércoles, en el marco del ciclo de conferencias que realizará para conocer más sobre la captura, extradición y condena del capo sinaloense. La Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, ingresará a su museo al eslíder del cártel de Sinaloa, Joaquín, el Chapo, Guzmán, preso en un penal de máxima seguridad de Estados Unidos, tras ser sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico. Este miércoles, en el marco del ciclo de conferencias que realizará para conocer más sobre la captura, extradición y condena del capo sinaloense, la DEA exhibirá prendas y objetos decomisados a Guzmán Loera. Ubicado en Arlington, Virginia, el Museo de la DEA alberga objetos incautados en operativos, fotografías y prendas de los capos que ha detenido desde el siglo XX, así como un amplio acervo bibliográfico sobre el consumo de drogas. El recinto posee una pistola incrustada con diamantes que perteneció al capo Rafael Caro Quintero, quien actualmente es el número uno de la lista de los 10 más buscados por la Oficina Antidrogas de los Estados Unidos. Más información en el blog del narco.com. más información en Twitter y en el enlace de la Oficina Antid pharmacy. Más información en Facebook, National Institute of Technology, Más información en Twitter y en Instagram en Instagram. Más información en Twitter y en Instagram alual la있 zijnde PETO.